Hola, mucho gusto admirar a todos ustedes. Quiero decirles que he tenido una tarde sensacional divirtiéndonos acá en una fiesta que estamos celebrando y parte de nuestra diversión ha sido poder pintarnos la cara y estar sentaditos un rato, bien quietecitos. Todos nuestros niños se han divertido y los invitamos para que busquen a estas muchachas que han hecho excelente trabajo aquí cumpliéndonos nuestros gustos. Puedo ser la mujer maravilla por un momento con esta bella cara que me pusieron. Saludos a todos y los invito a que las busquen, hacen excelente trabajo y es muy divertido para todos los niños. Gracias, adiós.